hola que tal nuevamente aquí soy orca y vamos a continuar con mario de music bots nos habíamos quedado en la parte donde encontramos a un supuesto mario tirado o mejor dicho ahorcado y lo habíamos dejado acá en esta cama y hablamos con él y no nos dice nada así que vamos a buscar por alrededor hay un esplendante muñeca mirándome dejamos ver qué dice el diario a ver si nos permite el diario porque somos no tengo tiempo para los libros no tengo tiempo para leer los libros no tengo tiempo bueno nadie nos dice nada tiene sentido tanto y esto acá no tiene tiempo tampoco muy bien vamos a venir por acá también está cerrada por acá por acá sí hay una horrible dora aquí no debería abrirlo realmente no debería abrirlo vamos a guardar en el mismo sitio me vuelve la muerte así que normal hay un cadáver aquí el cadáver es irreconocible como si hubiese sido golpeado hasta la muerte y luego mutilado tengo que salir y explicar esta horrible escena está sostenido una llave voy a lamentar esto pero tomaré puedo necesitarla que está pasando todo está espera por qué estás haciendo esto detente 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 tía detente tía se encontró la llave del cuarto del amasamiento se encontró la llave del cuarto del amasamiento P2 jajaja jajaja no más no puedo soportar esto Mario por favor debes estar bien ay Mario ay Mario no puedo rendirme tengo que sacar a Mario de aquí pase lo que pase necesito asegurarme que esté bien no se abre no se abre supongo que acá peee aquí un bajo 2 acá tampoco no acá no veo nada acá no veo nada muy bien acá pues sí perdóname si estoy un poco resfriado mi voz se nota ajem pero discúlpeme hay una fría sensación aquí debería tener cuidado oh oh tengo miedo puedo morir en cualquier momento que qué qué es eso sonido me duele la cabeza me duele me duele Luigi duele basta no quiero morir por favor espera qué quieres decir este es mi cuerpo no puedes tenerlo detente no qué está pasando por qué estoy viendo estas cosas necesito una buena limpieza has encontrado la llave del baño B2 has encontrado tarjeta del mapa 2 nada más nos vamos crees honestamente que puedes salvarme morirás aquí como yo eso suena terrible como Mario te encontré no detente aléjate de mí no más por favor déjame en paz ayuda ayúdame lo salvarás o fallarás ya no más vas a volver no voy a volver allí muy bien pero qué más si no hay otra salida abajo abajo no 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 hay otra salida por acá mira acá ay ya está abierto no me acordaba de esto Mario no Mario aguanta yo voy a no esa estúpida cosa puede estar afuera ahora vamos se enciende no puedo estar aquí Mario debemos seguirlo te voy a alejarme del espejo te voy a alejarme del espejo Mario dónde estás sabes que no lo salvarás ya date por vencido no más antiguos libros eso está pesado hay algo en el agujero has encontrado un dibujo a ver un dibujo de la parte posterior de la nota tiene algo escrito en ella 1 2 a 6 está oscuro afuera está vacío está vacío la tapa de este jarmón está fuertemente cerrada está cerrado tendría que abrir desde el otro lado oye regresa debería seguirla ella podría saber lo que está pasando aquí wiiichi eh Mario eres tú a ver a ver para para ponerlos en situación a ver cuando yo estaba jugando el juego pensaba que este este era el Mario verdadero porque creo que nos habló de una manera muy propia de Mario y sentí que ya había sacado un final malo pero no Mario está demasiado salca de borde realmente quiere salvarme obviamente es por eso que estoy aquí je por qué estás haciendo esto a nadie le importa Mario a mí me importas tú eres mi hermano todo lo que quería era era que él conociera mi dolor mi miseria lo perdí todo verás yo ya he muerto solo me importaba una persona y por eso me destruyó ahora no cometas el mismo error todavía puedes intentar salvarlo si estás dispuesto a sacrificarte no sucumbas ante la oscuridad quédate aquí no dejes que las ilusiones te engañen ahora esta es mi despedida espera no no ese no podría haber sido Mario por qué por qué estoy viviendo tales cosas haré lo que sea necesario para salvar a mi hermano aunque me cueste mi propia vida por qué por qué todo el mundo se preocupa por él no es lo que se preocupan por mí es un trato justo siempre he sido su sombra siempre he dejado al atrás por otros debo seguir adelante ya no debo llorar soy un adulto a ver pongamos la situación suponiendo que hay gente que está viendo esta serie y que comentas porque pensaba que iba a tener mejor aceptación pero bueno la cosa es que tú cuando juegas Mario obviamente tiene el nombre del protagonista Mario casi nadie escoge a Luigi de hecho Luigi es uno de mis personajes favoritos en la franquicia de Mario aparte de Yoshi miran por qué no sé tal vez sea por el color verde que me gusta tanto o porque es alto no me gusta Mario mucho mucho que digamos pero sé lo que se refiere Luigi y todos prefieren a Mario y esas cosas y wow es fácil entenderlo la cerradura se rompió no no estas imágenes por qué estoy teniendo estas horribles imágenes en mi cabeza por qué Mario creo que está tratado de decirme algo pero qué Mario va a terminar de esta manera debería calmarme no debo dejar que esta casa me consuma vine aquí por una sola razón encontrar a Mario y llevarlo a casa habrá algo que habrá? no hay nada útil no hay nada útil está cerrado está cerrado ahora está abierto ajá ahí entiendo y acá? en una gran fuente cerca me impide abrir la cerradura se rompió muy bien y acá cabilla? no nada nada no hay una nota aquí me pregunto me pregunto cuánto tiempo me queda he ocultado el terrible secreto de la familia desde hace ya algún tiempo por qué yo? por qué yo? yo solo era un ser humano normal que servía a mi amo por qué la señora tenía que hacer esto? por qué ella dejaría todo atrás? ella nos hace esconder este horrible secreto del público si alguien está leyendo esto por favor quiero que sepa que yo existía yo tenía un nombre mi nombre era mi nombre era Rosa era una criada de esta casa que fue abandonada por Dios he estado sufriendo ocultando este pecado no puedo hacerlo no puedo dejar salir la verdad rompería mi honor como criada así que solo hay una salida por favor perdóname ah? así que fue ella este caminete solo abre con un código ah ya voy a poner algo así como no me acuerdo el código así que voy a verlo el código no parece funcionar era de acá no? de objetos la parte posterior de la nota tiene algo con escrito como... ya uno, dos a seis uno, dos a seis uno, dos a seis has obtenido vieja foto muy bien oh, creo que este tipo nos mataba voy a guardar el minuto hola disculpe señor señor ¿esto es suyo? luigi ha entregado la vieja foto esta es rosa fuimos prisioneros de este maldito hogar nunca pensé que rosa renuncia en ella a su vida primero fueron los niños luego nosotros no recuerdo como morí pero sé que fui asesinado odio la humanidad acabaron con mi vida me encantaba servir a la familia de aquí hasta que esa maldita maldición nos invadió si tu hermano nos ocumbe la oscuridad podría estar bien si tu hermano se ha ido deja de buscarlo no volverá no puedo hacer eso lo entiendo pero sé que solo te acercarás a la puerta si te quedas aquí por más tiempo has obtenido llave del cuarto de dibujos si no se puede abrir por el otro lado hola no esperaba ver a alguien más aquí hola no esperaba ver a alguien más aquí ¿otra persona aquí? ¿quién eres tú? mi nombre es Riva estoy investigando esta casa ¿has visto a mi hermano? supongo que tu hermano es el que está de rojo ¿a dónde fue? la última vez que lo vi fue en el dormitorio principal estaba golpeado su cabeza contra la pared traté de calmarlo traté de calmarlo pero él solo me miró con cara aterrorizada y salió corriendo ¡ah! ¿estás bien? te... te voy a amar ¡ah! oye espera vuelve parece que parece que Mario no es el único que ve espíritus me preocupa que un espíritu le estaba persiguiendo tengo que salvarlo tengo que irme no es seguro quedarse en este lugar por mucho tiempo pensé que ya no iba a estar solo te deseo suerte en encontrar a tu hermano pues me dejó solo otra vez ¿acá? pues sí vamos a guardar obviamente está cerrada no me deja pasar jejeje ¿puedes dejarme pasar? necesito seguir buscando a Mario ¿y si digo que no? por favor déjame pasar digo que encontré a mi hermano ¿es este el que estás buscando? jejeje ha sido muy divertido verte perseguir ilusiones ¿el día no está qué? ¿el día no está vivo, sabes? no te creo jajaja que hombre tan tonto espero que mueras con él oh, hay algo aquí arriba no puedo alcanzarlo necesito encontrar algo para apoyarme en mi peso escucha tú eres el más alto de la franquicia si no contamos a personajes que no sean humanos ahora puedo alcanzarlo no sé para qué me servirá oh oh este reloj no funciona este reloj no funciona hay un interruptor entre las manecillas del reloj pero una ventana de plástico duro te impide activar interruptor oh, hay algo aquí gracias al cielo que tengo esto ajá, se abrió ¿eh? ¿qué fue eso? sonó como si viniera de esta habitación oh, hay algo ahí pero si voy acá grandes cantidades de escombros bloquean el camino no puedo pasar por aquí y si me voy por acá cosa cerrada o sea, esta es la única posibilidad, ¿no? creo que sí oh, Mario él no está haciendo nada tal vez no puede oír hola, Mario ¿estás aquí abajo? es una larga escalera debería echar un vistazo ¿ah? ¿qué estás haciendo aquí? ah, no me espera esta caída no sé cómo logré sobrevivir a eso al menos no estoy herido de gravedad bueno, todo lo que revisa acá es inútil así que, esto ¿qué? no ¿es este en realidad Mario? no ¿quién te pudo haber hecho esto? yo puedo sentir su piel fría algo me dice que es este este es Mario Mario, por favor, dime que este es una especie de broma sus vacíos ojos me miraban del atado una intensa culpa comenzaba a fluir a través de mí todo lo que podía pensar eran horribles pensamientos de cómo conoció su fin y si él estaba llamándome y si... y yo no estaba ahí no puedo soportarlo más lo siento Mario Mario ¿dónde estoy? no voy a permitir que te vayas tu cuerpo es mío Espera, que te da el derecho de usar mi cuerpo ¿Quién eres tú para solo tomar lo que quieras? En primer lugar, se supone que no deberías estar aquí Por favor, solo quiero irme, quiero volver a casa Quería saber lo que nos pasó a nosotros, ¿no es así? Sí, pero... Estamos en esa sala, así que vamos a guardar Ok, lo continuamos seguramente al día siguiente O a las horas, así que nos vemos Vamos a resumir y nos vamos en unos minutos El Ouija, ya pasó la escena del Ouija donde está buscando a Mario Encontró muchos Marios Y eso, encontramos arriba, que va a ser un sujeto muy importante en la historia Y encontramos más sucesos sobre esta familia Que está un poco desquiciada, por así decirlo Así que eso es todo Nos vemos en el otro capítulo Este ha sido Orca Espero no estar tan ronco para la siguiente parte Adiós ¡Gracias!